Comenzar en lo que va abriendo el juego Y pues bueno, nada No mucho más que reportar ¡Ah! ¡Está alto! Bueno, para mí, para ustedes está bien Pero para mí está bastante alto, la verdad Yo tengo que bajar un poquito Creo que 14 está bastante bien ¡Uy! El tercer bondismo me afectó horrible Hasta cuando solo pongo Para solo ponerle el audio a internet Me va fatal, tremendo juego Tremendo juego indeed Vamos a seguir con las chocoaventuras De la yuca pechuga No se está viendo, ¿verdad? Porque creo que... No, no se está viendo ¿Por qué no se ve, amiguito? Ah, porque estaba en Pico Park Ahora sí Ahora sí Ahí lo tienen para que se vea todo bonito Y pues bueno, nada Let's comenzar Con este juegazo Luego de terminar el stream De este juego La semana antepasada Me puse a farmear vidas Y para no volver a... Que no vuelva a pasar lo que pasó Farmeé bastantes vidas, la verdad No sé cuántas tengo Aquí no dice cuántas tengo Pero bueno Me acabo de dar cuenta que dice Please a button En vez de press Sí, please a button Sí Hagamos esto Nos habíamos quedado aquí Y la verdad Tengo pensado pasar esto hoy Vean, 65 vidas Me faltaron 4 vidas Para que sea el número correcto Pero bueno No se puede tener todo en la vida Intentemos Pasar Con cuidado esta parte O sea Rápido pero sin prisa Para no cometer la cantidad de errores Que usualmente cometemos Como este de acá De 66 vidas Se crea que tendremos La cantidad de vidas apropiadas Ahorita Ahorita estoy fresco Ahorita estoy cometiendo Errores tontos Pero no Nada Nada grave La verdad Hasta que empiezan a aparecer Los puercos de mierda ¡Huyo! ¡Huyo! ¡Mierda! Vamos a empezar a cometer Errores, ¿verdad? Bueno, estoy Estoy un poco frío La verdad Con el juego Estoy un poquito frío Un poco frío estoy con el juego No voy a mentir Pero creo que hemos llegado A partes Que no habíamos llegado antes Hacia la primera ¿Por qué? Por una simple razón Porque No conocía Que Que era lo siguiente Que me iba a venir Bueno Por favor Botón A Un digno rival Del Harry Efectivamente Bueno Llegamos al primer checkpoint Sin tanta Sin tanta pelea La verdad Está Está bastante fresco Eso la verdad Está Está Bastante fresco Eso la verdad Vengase Esto no es difícil Pero Unió Empezamos Los pinches Puercos de mierda Creo que aquí fue No habíamos quedado ¿Verdad? Coño Creo que aquí fue No habíamos quedado La otra vez ¿Verdad? Dios mío Dos horas de stream Y apenas fueron dos Nivel y medio Nada más fue No, no Mentira No habíamos quedado Una parte De la De la Mokou Del esqueleto gigante Ahí Ahí no habíamos quedado Nosotros Ahí nos habíamos quedado Nosotros Ah coño De la madre Empezamos bien Va para allá Los dos A la verga Nada que hacer Hoy estoy Hoy estoy un poco Chill La verdad Estoy como para Conversar Para abrir Tema de conversación Debate Así Hablar de cositas En lo que pasamos El nivel Porque total Van a ver Exactamente lo mismo Entonces acabamos Tipo Tipo podcast Hoy estuve Bastantes Bastantes horas Por así Por así decirlo Viendo videos De artistas Y de cosas así Gente que sabe dibujar Y cuestión Y me acordé Y dije Ah Me acuerdo Cuando Cuando me gustaba dibujar Cuando había disfrute En el dibujo Cosa que he querido Retomar muy fuertemente Pero no sé La frustración Es muy fuerte La verdad No sé Qué coño me pasa Parece que es normal Entre artistas Y eso Pero No sé Muy pocas personas Lo han notado Pero en mi twitter Al menos puse En la descripción Exilustrador Porque la verdad No sé Volver a las andanzas Ha sido bastante Bastante complicado De la Ilustra Sound No, pañado Ahí se murió Coño El dibujo Como una novia Tóxica Así básicamente Intentaste monetizar Mi twitter Alguien me lo mencionó Y la verdad Me dio Me dio rizo Porque decía Ah, puedes monetizar Tu twitter Y yo What the fuck O sea Van a hacer el El Ah Puedo Puedo generar Ingresos Haciendo lo que mejor Algo Que es cheat Postear Que lo mejor Que lo mejor Que se me da Entonces Claro Me puse a investigar Alguien me lo pasó Dani En twitter Me lo pasó Coño Entonces Me puse a investigar Y me puse a hacer Disque espacios La verdad Nunca entendí Para qué servía Esa vaina O sea Esas son Esas son cosas Que tú lo ves Y tú dices Taina no sirve Para nada No lo entiendo No Esto no va Para ningún lado Y pues bueno Coño Te puedes atravesar más Estoy teniendo Un terrible RNG Aquí Y al final Es cuando venden Los espacios Que Vendes entradas Y yo como Que Que Vender entradas Para Para entrar En un espacio Porque siempre Me había llegado La notificación De twitter En plan Hey Sabías que Tal persona Que sigues Está abriendo Un espacio En este momento Y Y cada vez Que entraba Cada vez Que entraba Era Era Este espacio No está disponible O no Una cosa así Es como en plan De que Amigo No sirve Tu celular No sirve O sea La impresión Que me daba Era que No es que no servía Era que El espacio Ya se había terminado Y fue Como en plan Bueno Vamos a hacer El espacio A ver Por eso Puse el tweet En plan Amigos Estoy iniciando Un espacio Si les llega Una notificación Entiendan Que no tengo Ni puta idea De que estoy Haciendo Por su atención Gracias El condición Que me está Yendo muy mal Acá Por su atención Gracias Y pues bueno Nada Ese fue Mi intento No lo entendí Me aburrí Y lo dejé Lo abandoné La verga Como el dibujo Imagina que te pague Por chipostear El límite Es el cielo Bueno Díselo Al Al Community manager De KFC España Tipo O sea La persona Que está detrás De ese De esa cuenta Es Un Genio Que Deberían pagarle Mucho a esa persona La verdad Porque Hace un trabajo Increíble La verdad Esa persona Detrás de la cuenta De KFC España O sea Es chiposteo Bueno O sea El tipo No te está tratando De vender El tipo No te quiere vender KFC El tipo Te quiere hacer reír Punto Y saca memes En base A correr el Sander Si, si, si Pero Pero no lo hace En plan Oye Comprame Vale Porque si te pones A ver las otras cuentas De KFC Las de México Por ejemplo Lo intentan Pero se nota Muy fuerte Que hay una Hay una persona En traje Detrás Que le dice La persona Oye Tenemos que vender Tienes que poner Que tienes que meter Tal promoción Entonces ya Ahí pierde la gracia O tienes que decir Que somos lo máximo Con memes Y ahí pierde la gracia Entonces Tú ves Al de KFC Y tú dices Esta persona No No me está queriendo Vente Esta persona Me quiere hacer reír Fin No me No sé Ni siquiera se le da De que son los mejores Nada En plan De fino caballero O sea Despertado un lunes Pero a que costo Cosas así Entonces es como Como que Bye Es verdad Esta parte Esta parte Se me va a ir Quitando Aquí me morí Aquí me morí Aquí me morí Entonces yo digo Oigan Y se lo mostré A la gente De mi trabajo Y que Oigan Si van a hacer Van a utilizar Memes Y cosas así Háganlo bien Háganlo bien Háganlo así Esto es un buen ejemplo Esto es un buen ejemplo No esperaba un punto De guardado ahí Y se puso menos Malvado El juego Que antes Ahí voy Ahí voy Más o menos Bueno Dejaré mi comentario Random Viendo los directos De mi cupinco Me regalaron una sub Sin darme cuenta Me uní a un server De discord Y recibieron Compotos La buena de mi cupinco Que sí 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 Historia Mi cupinco Es una amiga en común De Moni y yo O sea La conocí Fue por ella Ella la conoció En persona Habrá una historia Ahí un poco Rara detrás De Que ella Ella conoció Al novio Moni conoció El novio Y se hizo novia De ella Y pues bueno El asunto es que Es una conocida De acá De Colombia Súper buena gente Súper diseñadora Súper talentosa Chapa alante Y la verdad Está súper recomendada Y se nota que se la está pasando bien Y eso es lo importante De hecho Hay un momento destacado Para que más o menos Conozcan El Lord de Zero En su canal Pero bueno Ah coño Pero sí En su canal Hay Hay historia Contada por Moni Sobre nuestra Relazado De nuestra relación Y pues bueno Para que conozcan Un poquito De 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 mi historia Por así decirlo Es bastante interesante Un certificado De que De que se puede conseguir El amor por internet Que si es posible Y bueno Nada Eso Esta no debería ser Tan difícil Pero cuesta No debería ser Tan difícil Pero cuesta No sé Qué dice ahí Dios Puta madre Maldito Puerco Ah Casi Casi Llegaba Al puto Puerco Me desconcentro Un montón Recuerda Que si Buscan El amor Por internet Tengan Cuidado Con los Viejos De 50 Años No Amigos Eso es Una videollamada Ya te Quitas Toda Una videollamada En vivo Ya Ya Y Ya Te Quitas Cualquier Duda No sé Por qué La gente No cuenta Eso En plan Amigo Que le cuesta Hacer Una videollamada Pero De verdad O sea Una videollamada De verdad En plan Sin mamada Sin Una llamadita Y Sin video No Una videollamada Una videollamada Ya tú conoces Ves que la otra persona Es real O al menos Es lo que creo yo Dios Esta parte Es súper difícil Pero es que Ahorita Ahorita Haciendo recuento Llegamos A la tercera Parte Del nivel A la A la última Parte Yo creería Que esa era La última Parte Y con todo eso No lo logramos Creo que Voy más rápido De lo que iba Que maldito cerdo Maldito cerdo Ese cerdo Es el que me jode ¿Cómo puedo hacer Para matarlo? Yo creo que Se tiene que ir Muy arriba Porque la única manera De matarlo Es meterlo Contra la La El borde De la pantalla Me deshago de él Y estoy más tranquilo La verdad Pero ese es el cerdo Que me Me desconcentra Un montón Por cierto No me canso De la música De los juegos Es demasiado Buena en la vida No me canso De la música De los juegos Uepa Hey Ok Eso No te cuento Que esta parte Me la estoy pasando Con relativa facilidad Hasta que La nación Del puerco Ataca Vean 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 Me desconcentra O sea Aparece el puerco Y ya me voy A la mierda Finalmente Este juego Está en Steam Mi pedo Es que ahora No tengo dinero Apenas logré Hacer un CS En el Tojo 13 Sí Típico Norma No te preocupes No pasa nada No pasa nada Tampoco que está muy caro La verdad Me puse a ver Y está mucho más barato De los Que los 15 dólares De los 15 dólares Que Como se dice Que vendían En la plataforma Boot Aun así Me siento feliz De haberle dado Mis dineros A New Echo Estoy sacando Provechito A esa Platica Con estos Gameplay La verdad Me la pasó Muy bien No me aburrió Del juego Y la verdad Que fue un dinero Muy bien invertido Fueron 15 dólares En su momento En Steam Está Al equivalente A como a No sé 9 dólares Menos Menos de 10 dólares Está Eso sí te lo puedo asegurar Está mucho menos De 10 dólares A menos En Steam Colombia Maldito Cerdo Maldito Maldito Cerdo Te lo dice Un wey Que no le han pagado En 12 años Ah ok Vaya Vaya Maldito Cerdo En serio Como lo odio Maldito Marrano Maldito Cochino Maldito Gorrino A ver Con que Como Como Maldita Chuleta No Eso no Todo mal Eso solamente Significa una cosa Peligro Maldito Cerdo Mierda Cómo 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 hago para deshacerme de él En qué momento tengo que pegarle Porque es increíblemente molesto Es increíblemente molesto En serio Es increíblemente molesto O sea Está ahí La más O sea El nivel Ya es difícil Pero el cerdo Está ahí en plan Ja 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 Te jodemos Porque miren Esta parte Ya casi Que la Speed Runeo O sea La tengo Super Dominada Pero sale el cerdo Y es como en plan Ja ja Te jodes ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Si Te jodes? Suena Planazo ¿Verdad? Coño This is not good This is not good Imagínate jugarlo en experto No joda Coño Puta madre Deberías spamear el ataque que giras Pero pasa algo Eterna Knight No puedo spamear el ataque que gira No puedo O sea Una vez hago el ataque No lo puedo volver a hacer Por eso hago esto O esto Una vez que esté en el aire Puedo hacer Un ataque de la sombrilla Un ataque de la patada Un ¿Cómo se dice? Puedo abrir la sombrilla dos veces Puedo hacer un dash Puedo hacer un ataque de la patada Y un ataque de la sombrilla No puedo volver a hacer esto Hasta que no retome Hasta que no me vuelvo a meter aquí Al vapor este Que me resetea Por así decirlo Las habilidades Una vez entre el vapor Me resetea las habilidades Y puedo volverlo a hacer Pero es una vez hecho eso Por eso No puedo spamear Venga que si se puede Bueno Me iré a ver El stream Para ver como Entonces no hay exploit No Si yo pudiera spamear Este ataque en el aire Mires de veces Ok listo Me lo mantengo A raya El problema es que No puedo Porque así es la vida No me rindo No me rindo Lo maté Llevando al cerdo Al techo El problema fue como El problema fue como Quizás fue un poco de suerte ¡Ahí está! Ya Esto debería pasarlo Más tranquilo Coño Que ladillas Es ese R de mierda ¡Ahí está! Gracias Gracias Ahora aquí Aquí fue donde nos quedamos Ah vale Empezamos bien Empezamos joya Ah Ah Puto cerdo Ah Jajaja Bueno Ya llegamos al checkpoint Al menos Al menos Ya llegamos al checkpoint Es lo importante Aquí fue donde nos quedamos A hidratarse Muchas gracias Emilia Tomo agüita Ay Casi tumbó el agua Muchas gracias Malditos cerdos Malditos cerdos de mierda Cómo los odio Esta parte Cuidado Dios Dios que horror Dios que horror A ver Relajémonos un poco Relajémonos un poco Ok Ok Mierda No sé cómo no le di a la bomba Ah Uy Nada de palabrotas Ah Gracias Buen momento Para poner Nada de palabrotas Por 10 minutos No Fuck Bueno ya Todavía no cuenta Porque no he puesto El 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 Temporizador Aquí está Por 10 minutos En 3 2 1 Comienza 10 minutos En nada de palabrotas Nada de palabrotas Ok Utilizaré mi ingenio Para poder Para poder Liberar un poco Mi frustración Sin decir Nada de De palabrotas Va a estar bastante difícil Porque este juego La verdad Uno necesita Decir palabrotas Para Poder No estresarse Tanto Por cierto Vieron el capítulo De Meatposter En la cual Se demostró Que decir palabrotas Ayuda a Aliberar un poco El dolor Ayuda a aliviar El dolor Y aguanta Da más aguante Al dolor Más bien Científicamente Demostrado ¿Se le puede Derrotar a Mokou? No Bueno A la Mokou De Jefe Como tal Si Pero esta Esta especie De Que No Se podría Decir Que es Mokou Como tal No Esta no No tienes Que aguantar Como Como Hombrecito Hola Manudía No te había Saludado Creo Sufrimiento Este es el Segundo Extra Stage Por lo que Vimos Hay al menos Unas Ah bueno Te me cuidas Hay al menos Unos Cuatro Extra Stage Por lo que Podemos ver Hasta el Momento No sé Si habrá Cinco Y luego Jefe Si mal No estoy Esto va a Estar Difícil Esto va a Estar Bastante Difícil Pero Pero yo Creo Yo creo Los niveles Más Difíciles Del juego Son los De la Lava Creería Yo Entonces Creo Que esto Es Equivalente Porque El nivel Del hielo Es Difícil Pero Pero no Este Nivel ¿Sabes? Leyeron La Bumbumbaro Extra No Vi la Publicación Pero no No lo he Leído Estoy un poco Desconectado Ahorita De Digamos Del mundillo De la Comunidad Por Múltiples Razones Entonces No Imagínate ¿Te imaginas Un boss Rush? No Fíjate que Los bosses De este Zorro AMC De cero Si hay jefe Y créeme Es chungo Oh no Oh no Pues Pues Para eso Estamos acá Para sufrir ¿No? El juego De la Yuka Pechugona Te ofrece Eye candy Y te patea Te pisa La cara Y pues Bueno No soy No Yo no soy De esos Fretiches Pero Cuadón Chale Casi Digo Una Grosería Pero Por cierto Ve pensando En penitencia En caso De En caso De que Falle Porque Este juego Puede Hacerme Decir Una Que Otra Palabrota La Verdad Ay Dios Mío Con Este Juego Ah Lo Mismo Decir Para que Un boss Russo Y Todos Los Jefes Son Fáciles Después Uy No Puedo Leer En este Momento No Puedo Leer Necesita Concentración Yo Yo creo Que Ese Enemigo Está Ahí Como Para Darte Una Señal De Cuando Tienes Que Saltar Dios Me dieron Por Todos Lado Después De La Borrus Te sacan La Shusha La Shusha Shusha No es Grossería Al menos Por Acá No Es Entonces No Cuenta Tengo Que Decir Grosserías Pero Feas El Tricombo Si Se Afe En Plan Pum 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 Para Fuera Para Su Casa Uy Casi Dios Este Juego Dios Este Juego Dios Este Juego No puede Ponerse Peor ¿Verdad? Wow Si Estuvo Muy Bien Esquiva Ahora Me Hacen El Triple Combo ¿Verdad? Como Ahora Au No Lo Estaba Haciendo Muy Bien Lo Estaba Haciendo Perfecto Ay 50 Vidas Lo Lo Peor Es Que Te Dan Una Vez Y Es Muy Probable Que Te Conven O sea Es Casi Insta Kill Es Casi Insta Kill Cuando Te Golpean Una Vez Porque Te Desconcentras Pierdes La Plataforma Va No Va A Un Solo Ritmo Si Uno Va En Varios Entonces Como Te Vuelve Loco Te Vuelve Loco El Juego Te Vuelve Loco Ok Ok Porque Aquí Estoy Llegando Fácil El Problema Es Que Luego Me Me Dan Toda La Madre Vez Te Dan Una Vez Y Nunca Viene Solo Nunca Viene Solo El Golpe Nunca Viene Solo Siempre Va Acompañado Es Como El Rabi Rabi Ribi Si Me Recuerdo Cuando La Primera Que Vi Ese Juego Dije Dios Mía La Protagonista Es Raisen Pero En Toda La Regla Es Que Es Demasiado Parecido O sea Creo Que Si Esta Super Inspirada Pero No Si Es Casualidad Pero La Verdad Es Que El Percibo A Raising Es Increíblemente Enorme La Primera Es Que Lo Vi Te Lo Juro Yo Dije Es Juego Do Jin De Toho La Primera Es Que Lo Vi Te Lo Juro Por Dios Que No Es Dios Que Se Parece Un Montón A Raising Raising Como RRB Es Como Raising Que Haces Aquí Si No Es Que Es Tu La Ve Y Dice Que Es Raising Dice Madre Mía Willy Que Haces Aquí Colega Pum Pensaba Que Me Va De Eso Cuidado Con La Mano Dios Mío Los Skills No Necesitaba Ok No podía Llegar Tan Fácilmente Ahí Ok Una Duda Vas a Jugar Toho Luna Oscura El Juego De Sakuya No Estoy Seguro Honestamente No Estoy Seguro Y Se Acaba De Terminar Los Diez Minutos De No Decir Palabrotas Así Que El Como Es Su Madre Ok Ya Ya No No Tenía Tanta Frustración Dentro La verdad Estoy Estoy Chilo Ahorita Sé Que Es Un Juegazo Le Tenía Muchas Ganas En Su Momento Ahorita O sea Y Resalto En Su Momento Hola Robert E Y Honestamente Ahorita 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 No sé Ahorita No le tengo Tantas ganas La verdad No digo Que sea un mal juego Simplemente No 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 le tengo Ganas Ya Al juego Ahorita Esperaba Que Mamarracho Le hiciera Un Hablemos De Pero Nunca Sucedió Ajajá Pero es que Tampoco se lo dije Pues fue En plan Ay Espero Que lo haga Y Nunca le dije En plan Oye Vas a hacer Porque Él sí Se lo Pasó Y El Moco También Obviamente En Stream Ok Salticos Hay pasitos Dios 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 Au Ok No me puedo quedar Mucho en la plataforma Ya veo Ah Que horror Esto me recuerda Cuando compré Luna 9 Más Porque pensé Que era un Metro Ibane Y me gusta Apoyar a los Indies Y no es un Metro Ibane Tengo entendido Que Luna 9 Es un Metro Ibane Lo dice Como si No lo hubiera Sido I believe In the Game Supremacy Si La verdad Es que Los juegos Indies Son los Que traen Las Cosas Frescas A la Mesa Y Muchos AAA Están Aprendiendo Muchísimo De Los Juegos Indies La verdad Se Están Dando Cuenta De De Que Las Gráficas No Son Todos Y Pues Se Están Metiendo Estilachos A Su Juego Están Metiendo Ideas Y Creativas La Verdad No Es Un Metro Ibane En Luna 9 No Es Un Metro Ibane What Toda Mi Vida Fue Una Mentira Yo Juraría Que Si Lo Es Porque Ese Juego Al Menos De Los Gameplay Que He Visto Tiene Mucho Bad Tracking Y Poderes Que Vas Obteniendo Y Tal Tengo Entendido Que Es Metro Ibane Me Sorprende Tu 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 Declaración La Verdad Me Sorprende Muchísimo Ok Ok No Dios Que Horror Ese 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 Empuje Hacia Atrás Que Tiene Esa Bendita Bola Mejor Metro Ibane Lo Es Pero A nivel Superficial Tiene Zero Bad Tracking En serio No Sabía Honestamente No Sabía No Lo He Jugado Así Que No No Pude Decir Si 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 No Pero Pero Bueno Otro Juego Que Me Dio Pena No Poder Seguir Fue El De El De Como Se Dice El De Hollow Nine Me Dio Una Pena No Poder Seguir Con Ese Juego Pero La Verdad Fue Ya Llego Un Punto A Cual Yo Dije Eh Ya No Quiero Sigu Juego 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 Eh Además Perderte O sea Lo de string Era perderme Por Horas 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 Perderme No se Para donde Ir Lo cual Pues Tiene su Gracia Encuentro Eso No como Algo Malo Pero La verdad A mi Me Me da Pereza Honestamente Me da Me da Un poco De pereza Quizá No estaba En el Mood Apropiado Pero si Es un juego En el cual Todo el mundo Habla Maravillas Del juego Y sé Que es Un gran Juego Lo sé Sé Que es Un gran Juego Pero No sé No estoy En el Mood Para ello Ok Ya más o menos Estoy dominando Esta parte Muy duro Muy duro Por favor Déjame Ok Sin pensarlo Eso sí Que te valga La organización De la historia De Luna Como todo Juego De Doji De Toho En la cual La historia Vale verga O sea Estaba Relajado O sea Date cuenta Que estaba Relajado No estaba Hablando En plan Bueno Quizá me pueda Morir otra vez Pero Y mira Extra Stage Número 3 Muchas gracias Por su apoyo Muchas gracias Por su apoyo Recuerden que pueden Suscribirse Con Twitch Prime No les cuesta Nada Uy Música Música Huele a dulce ¿Verdad? ¿Traes algunos dulces? Uff La música What the heck Que verga La música No está muy apropiada Para lo que Que me están Atacando Conos de helado Joder La música Que pedo Toda épica La verga A ver I was approaching I wonder if we could eat it That's dangerous ice cream Me pregunté Si me lo podría comer Esos son Unos helados Peligrosos Uy La música La música Está épica La música La música está muy épica Puta baby Pinche Joder Joder No Mi cuerpo Está Está pegajoso Porque Golpeé El helado Pero está dulce Ok 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 Yo dije Hasta el momento Está fácil Iba a decir Estaba a punto De decir Pero no lo dije Porque me iba a iniciar Y efectivamente Efectivamente Ok Y si Obviamente No Obviamente No está Al cual Chico Apa ya Malidia Ah Uepa Ok 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 Esta parte Esta parte Esta parte Va a estar Complejita Complejita Va a estar Esa parte O sea Tienes que darle Relativamente Rápido Pero No Tanto O sea Tienes que atacar Rápido Pero no te tienes Que mover Muy rápido ¿Sabes? No sé Si me explico Bien Cuál es la estrategia Que estoy buscando Ay Verdad Saben Que me acabo De acordar Que aquí Van a aparecer Los benditos Los benditos Pingüinos De mierda Los pingüinos Los pingüinos Esto va a estar Complicado ¿En serio Me dan? No 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 Lo estoy haciendo Terrible Lo estoy haciendo Terrible Pero Comenzamos Mal Comenzamos Terrible Mal Cero Lo pingüeno Lo está gritando Me está picando Anda La primera parte La primera parte La pasé Rápido Ah bueno Te me cuidas Ok Ok Simplemente Es andar Con cuidado 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 Ahí que eso Te engaña Que va a fallar Ok Ok Anda con cuidado Y ya Debería haber hecho El ataque De la sombrilla Pero no lo hice Porque estoy Tontísimo Toma Esa parte La puedo pasar Rápido Au Ok Si me siento Mejor Ok Este juego Me pide Demasiada Concentración Este juego Me pide Demasiada Bueno ¿Qué está pasando? Dios mío Que venía la bola No puedo decir Ni siquiera Nada Ah Me está picando Banda Claro que se puede Por supuesto Que se puede Claro que se puede ¿Quién dijo Que no se podía? No voy a haber agarrado Eso Simplemente Hay que Tener Cuidado Prestar Atención A los Relados Esos De miércoles No Acá Y No P Wire No En En Sí Un Rí Oh Por supuesto Las abejas No podían faltar. ¡No! ¡Me resbalé! ¡Ah! ¡Dios! La música está épiquísima, pero joder. A menos avanzamos de poquito en poquito. ¡Dios! ¿Qué? A eso no sé si voy a llegar. ¡Dios! ¡Cálmate! ¡Cálmamiento! ¡Ok! ¡Ok! Creo que lo logramos. Creo que lo logramos pasar esta primera... ¡Ah! Creo que logramos pasar la primera fase. ¡Bien! ¡Apa ya! ¡Cáliéntese las manitas, Yuka! ¡Cáliéntese las manitas! ¡Ah, shit! ¡Ahí están los pingüinos de mierda! ¡Seriously! ¡Poco a poco! ¡Ah, si tu ruedas es peligroso! ¡Slowly, politely! ¡Ok! ¡Despacito! Me dice la hada. ¡Gracias! ¡Despacio! ¡Ok! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Voy rápido! ¡Es peligroso! ¡What the heck is that? ¡Ah! ¡Ok! ¡Vaya! ¡Despacito! ¡Me dice la... ¡La hada! ¡Ok! ¡Ah, what the heck! ¡Ah, pues ya! ¡Ah! ¡Me dio! ¡City Street! ¡Vaya! ¡Muy fuerte, la verdad! ¡Muy fuerte! ¡Me tocó el helado! ¡Sí, efectivamente! ¡Muy fuerte, la verdad! ¡Esto! ¡Muy fuerte, la verdad! ¡Así es como no seas! ¡Wepa! Dice que... ¡Despacio, eh! ¡Que me la tome con calma! ¡Ah! ¡Que no tengo que rushear! ¡Ok! ¡No rushearé! ¡Wow! ¡Wepa! ¡Dios! ¡Wepa, eh! Ahí están los pingüinos de mierda Ahí están los pingüinos de mierda No, seriously Ya, un momento, ¿qué me estás contando? ¿Qué? ¿Qué? Muy duro, muy duro, muy duro Ok Despacio me dicen, despacio How about I went through the hellish caves? This is a easy victory Ok Ay, Kutaka Ay, mi amor Kutaka, gracias Adiós y la Virgen, hola No, no, no Amiga, 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 amiga Amiga, amiga, amiga Los helados, cero, los helados Que es tres medio No only animals No only animals but also plants and minerals are abundant in resources and new spaces might be found Well, I searched for materials but it seems that this area is still on development Therefore, there seems that there are adventure and merchants as well as scholars seeking information Parece que hay mercantes y académicos buscando información Mercantes Ah, the show who made the life was also talking about the initial materials Entonces, la niña que hizo el teleférico también habló de materiales inusuales Me encanta como el botón resiste la presión de esos dos satélites buscando separarse Sí, está ahí como que ¡Yo puedo! ¡Aaah! The land here might be a treasure trove also as a resource as a noble Parece que parece ser una tierra de riquezas Tanto de conocimiento como de recursos Pero la espadachina Es el ejemplo de que vino acá para entregar, ¿verdad? Oh, sí, no puedo encontrar la espadachina Pero me pregunto si es por esta dirección Sí, eso es correcto No puedo verla, pero supongo que se fue más lejos Ah, estás bastante confiada ¿Por qué sabes esta dirección? I hear from the birds that live in this area Lo escuché de las aves que viven en esta área Muchas aves han visto a la figura yéndose hacia el este Oh, tú puedes hablar con las aves Eso es una habilidad conveniente Sin embargo, incluso Yuka habla normalmente con sus gallinas Esas gallinas son diferentes Es solo otra criatura en la forma de un ave Ok, bueno Muy bien, una duda cero ¿Sabes quién es la jefa o tienes una idea? Sí sé quién es la jefa ¿Por qué? Porque New hecho lo... O sea, aparece en el trailer básicamente De... Del juego Promocionando el Extra Stage Entonces Algo tienen los japoneses Ah, what the heck is this? Algo tienen los japoneses Soft serve On top right Ok Algo tienen los japoneses Que en los trailers les gusta espolear todo Oh Toda mecánica Interesante Seriously Oh no Ok Ok Oh shit Ok Ok What the heck is that? Oh El lado atorado en el techo No se cae, ¿verdad? Por supuesto que se cae Ay mira Me pone plataformas bien Pero también está resbaloso en la plataforma ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? ¿Todo bien? Perfecto, ¿verdad? No, buenísimo Alcoñísimo Es su madre Eh Eh Perdón Digo que Lo bueno es que eso lo hace automáticamente No tengo que venir yo A decirle Oiga amiguito Eh Salte por mí Esta parte Esta parte no es difícil La verdad Esta parte no es difícil La verdad Ok Así viene por la venganza Ah Wapaje Ok Simplemente tenemos que tener cuidado con esto que también se resbala, ok? Ah Mierda No me lo esperaba Debí haberme lo esperado Pero no me lo esperaba Como me dijo Lada Despacito Despacito ¿En serio? ¿Están ah saíñense de mí? Tienos que iré 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 ¡Seggio! ¡Seggio! Mi hermano malvado Perdón, quizás no necesitas a propósito Muchas risas, Seggio ¡Vá para allá! ¡A su casa! ¡Pero pégale cero! A ver... ¡Hola! Wally... ¡Calmamiento! ¡Calmamiento! Que yo no te conozco tampoco Oye, eso es un efecto curioso, la verdad Y hay gente que no se da cuenta Y ojo, ojo, no lo digo por ti Wally, no lo digo por ti Que me hiciste acordar Me hiciste acordar, este... Algo muy curioso que pasa muchísimo Pasa muchísimo... Con muchísimos youtubers Con muchísimos... este... Streamer también ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Este... que... This Easterland has come a long way Hasn't... Did you improve your skills alone? A ver... Voy a hacer un experimento aquí con ustedes Con AirChat A ver... ¿Qué opinan ustedes? Pero por ejemplo... Imagínate que... Están en la calle... Y ven... A... Por ejemplo... Ven a... A un youtuber... Muy famoso... No yo, obviamente Porque yo no soy famoso de la verga Pero ven a un youtuber muy famoso en la calle ¿Cuál es su primera reacción? ¿Qué... qué harían ustedes? ¿Cómo... cómo reaccionarían ustedes? Eh... What? ¿Y esto aquí qué? Ah... Ok... Es para advertirme que allá hay cosas... Ok... A hidratarse mucho... Segio Sartari... Jajaja... Gracias Roberts por el agua Por ejemplo... ¿Ven a alguien famoso? ¿Cuál es su reacción? ¿Lo ven? ¿Y qué hacen? O sea... Ven aquí con cuidado... Ok... Toma... Le pego una cachetada... No, no... O sea... En serio... Irías para allá y... Le pegarías una cachetada a la persona... Supongamos que lo hace... Le nalgueo... O sea... Ves la persona famosa y le metes una nalgada... Dice Raki... Estoy hablando en serio... No estoy... No estoy hablando... No estoy hablando... No estoy hablando en plan broma... Jajaja... Si... Ay... Coño de la madre... Oh no... Oh no... En mi caso pasaría de largo... Eh... Y diría... Mira un youtuber si de casualidad lo reconociera... Ok... Siento sincero... Si estos gritos... Coño... O sea... Estás en la calle y gritas... Coño... Ok... Ok... Le hago un yo-yo pose... Con poca ropa... Como cualquier persona normal... No, no... Pero va... Va en serio... O sea... Imagínense la situación... Están en la calle y se lo consiguen de verdad... No estoy... No estoy en plan... Ay... Jodamos... Data... No, no... De verdad... De verdad... ¿Cuál sería su reacción genuina? Genuina... ¿Cuál sería su reacción genuina? Ah... Coño... Lo tienen al frente... Cualquiera... Uno que admire muchísimo... Este... Lo ven en la calle... Tal... ¿Cuál es su reacción genuina? Mierda... En lo que... En lo que voy escribiendo... Pues... Voy esquivando aquí el arraico... Despacio... sí, porque me dicen lo nalgueo me desnudo y le hago una yoyo pose o sea, hablemos en serio pasa y tú no haces eso o sea, hablando en serio, no lo vas a hacer a menos que estés loco perdido, pero bueno ahí sí ya es otro cuento pero no, hablando en serio, lo ves y tú dices cuño, me alcanzó bueno, si es el madadero, digo ZAPE, no en broma, ok, listo o sea, no está bien, o sea, dígame honestamente, hagamos esta este ejercicio o sea, le grita ZAPE, ok y lo ve, le grita ZAPE bueno, el madadero es muy jodedor de hecho, él le ha contado que han ido hasta su casa y él se lo toma digamos que en broma pero bueno vamos a ver qué más dicen vamos a ver qué más dicen por ahí voy despacio porque con esta Raiko no se tiene que confiar absolutamente en nada no hay que darle oportunidades de nada que ahora tendré el tipo de helado al frente tengo que ver cómo deshacerme de él ya ahora ver a dónde quiero llegar con este... con esto... con esto que le estoy preguntando ay, llegué de vaina no sé cómo llegué, pero llegué por supuesto ok, te pido consejos para pasarme a Tojo 7 ok, quizá lo saludaría nada más ok, está bien o sea, lo ves en la calle y honestamente lo ves y lo saludas ok, perfecto ok a ver paso de largo acepto si es Dross ok te pido consejos para pasarme a Tojo 7 te diría, no sé, amiguito quizá dar un saludo cuando mucho ok lo saludas y luego qué si veo que es un youtuber famoso paso de largo dice Biliano Tapia ok o si fuera Triline le digo esos son los 10 youtubers más famosos que me encuentro en la calle quizá le pido una foto o sea, eso lo harías de verdad repito, estoy hablando muy en serio o sea, lo harías de verdad lo ves y le dirías realmente eso lo tienes imagínate imagínate que sales ahorita a la calle y te lo encuentras realmente le dirías eso ¿verdad? parece que lo perdí dije pero estaba Raiko y no vi nada del juego sí, no, es que tenía que estar pero ya en serio no diría nada por respeto lol ok ok recién me daría cuenta un mes después en realidad me suele sudar la vida muy a menudo ok, no, está bien hay parte de que se pone nerviosa hay gente que no sabe cómo reaccionar hay gente que se vuelve muy, muy se emociona muchísimo entonces este pasa, pasa, pasa mucho o sea y ya van a ver a dónde quiero llegar porque me acordé de una historia de un youtuber que no me acuerdo ahorita cuál es no estoy seguro quisiera decir cuál es pero no no estoy 100% seguro y pasa muchísimo con él y con famosos incluso y ojo no lo estoy diciendo por ninguno de ustedes nada sino porque digamos la gente en común le suele pasar mucho eso por así decirlo si a ustedes les pasa no pasa nada o sea es normal pero quiero quiero que se pongan a pensar un poquito en lo que pasa que es lo interesante acá ustedes conocen este youtuber esta celebridad de videos que les ha hecho reír que les ha entretenido muchísimo este oye lo sienten como alguien de confianza alguien que aseguran ustedes por lo menos una risa o entretenimiento que conocen mucho que conocen sus manerismos su manera de ser que incluso qué le puede gustar y qué no le puede gustar incluso y eso está bastante bien entonces inclusive como conocemos tanto a esta persona este youtuber por así decirlo que conoce muchísimo nos vemos como en la confianza de por ejemplo lo que le decía ay le meto una nalgada ay le grito coño ay le grito le digo esta frase que siempre le digo a esta persona porque es una persona que conozco yo y pues con nuestros conocidos con nuestros amigos incluso jodemos echamos vaina hacemos broma y es una forma de mostrar cariño hacia este youtuber porque como lo conocemos muchísimo nuestra manera de mostrar cariño es jodiendo echando broma haciendo una haciendo un chiste para decirle oye te conozco y tenemos confianza somos de acá o sea nos conocemos y tal pero nunca se paran a pensar que es lo que es lo que digo que pasa muchísimo le pasa a muchísima gente que esta persona este youtuber no te conoce a ti no tiene ni puta idea de quién eres no sabe realmente cuáles son tus intenciones para este youtuber tú eres un desconocido debería haberme echado de haberme echado para atrás esta persona lo que está viendo desde su punto de vista es alguien desconocido imagínate que ustedes están en la calle los están haciendo en la escuela de mercado y viene alguien que 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 ustedes no conocen de nada y te empieza a hablar en confianza te hace bromas no no conocen a esta persona de nada ustedes como están ahorita que quizá algunos crearán contenidos otros no otros pues normal en la vida una persona más que estudia que trabaja tal que tiene su vida normal no es famoso ni nada pero viene alguien imagínate alguien desconocido ustedes haciendo lo que están haciendo ahorita desconocido y le empiezan a hablar oye que tal y se quedan así como si te conociera toda la vida pónganse en la situación cuál es la su reacción ustedes ustedes que ustedes no hacen que muchos de ustedes pues igual como yo no es famoso pues yo puedo estar en la calle normal y nadie me va a reconocer y puedo estar tranquilo pero que viene alguien y te ponga a decir oye y se pone a hacer bromas contigo y se queda ahí contigo en plan esperando que tú le digas algo ¿no es incómodo? o que estás así alguien desconocido que tú no sabes de nada en la calle te grite o te nalguee como alguien dijo por allí te raya muchísimo ¿no? la gente se le olvida que los famosos también son personas que están viviendo su vida normal y de pronto que venga alguien de la nada con esa confianza que está bien lo hace con todo el cariño del mundo que no lo hace con mala intención pero se le olvida que estás hablando con un desconocido que ustedes son desconocidos que el hecho que ustedes conozcan bien muy bien a este youtuber a esta celebridad no significa que este youtuber los conozca a ustedes hay obviamente hay youtubers que se lo toman muy bien que va de la foto no pasa nada este todo bien todo fresco y la verdad se agradece muchísimo que se acerque que lo reconozcan que no pasa nada pero ay coño me cagaría pero intentaría seguirle el juego es una cosa es como la gente uno no sabe lo que reacciona hasta que le pasa este póngase ese punto de vista póngase ese punto de vista y ahorita estamos acá 11 pelados hablando del tema 11 pelados hablando del tema pero imagínate esas personas que tienen en un stream a 15.000 personas por ejemplo no todas esas personas entienden eso es lo que estoy hablando a nosotros bueno repito o sea si ven a alguien que le den tomarse una foto tal seguro esa persona lo va a agradecer muchísimo pero hay gente que y hay gente que de verdad lleva un paso más allá y en plan es que yo te conozco demasiado entonces somos confianza somos amigos y entre los ojos de la otra persona ustedes son alguien que de pronto se acercó hablarles con toda la confianza del mundo como si se conocieran de toda la vida solamente porque ustedes son super fan que se han visto todos sus videos y tal si me hablaría alguien así me sigo de frente solo respondería si me molesta de más sí exactamente exactamente ay no otro drogadicto tengo miedo exactamente vamos a hablar de relaciones parasociales tal cual ahora imagínense que ustedes hacen contenido son relativamente digamos famosos pues hay un nicho bastante grande que los reconoce y pasa exactamente lo mismo van a reaccionar de manera igualito para ustedes a pesar de que ustedes dicen bueno ok esta persona me reconoció por lo que hago van a seguir teniendo el miedo y es lo que pasa con todos los famosos ¿tú crees que no pasan con ellos también? también va a pasar a mi gracias a dios no me ha pasado nunca nadie me ha reconocido porque repito yo no soy famoso ni nada yo hago contenido y ya o sea de una cosa que es muy denecha como lo de estos hot projects y listo gracias a dios no me he tenido que no he tenido que pasar por eso por así decirlo este pero si te pongas a pensar de del punto de vista de las personas cuando conocen a un famoso y fíjense y fíjense su respuesta fíjense su respuesta mira lo que obviamente lo estaban diciendo en broma creería yo me desnude hago una y lo pose lo nalgueo le grito ¿ustedes harían eso con cualquier desconocido? no ¿verdad? entonces es para pensar la verdad es para pensar es para pensar nuestra percepción a veces como la percepción de ciertas realidades se nos se nos se nos nubla ah me dio estaba resbalando usaría el disfraz de indiferencia como siempre yo le seguiría el hueveo pero con cuidado hay un cada loco que te quiere invitar a su casa bueno está bien ok le seguiría el hueveo obviamente pero a ver pero a ver imagínate tú que pues bueno le sigues el hueveo tal y no pasa nada imagínate si tuvieras plata pero bastante capaz la tiene y que sea súper famoso y tal que la persona empiece a tomar mucha confianza porque te conoce muchísimo ahí si ya no da tanta risa ¿verdad? ahí es como a ver ¿qué intenciones tiene esta persona realmente? porque me trata como un fama pero de pronto ay que te conozco tal muchas gracias y se queda ahí viéndote en plan esperando que hagas algo eh amiguito entonces tú me dices oye esto es un poco incómodo tal y su reacción es ay eres un dutch eres una mierda porque no me hiciste rey no me rugiste como el niño de Shrek no me rugiste qué incómodo ¿no? súper súper incómodo yo personalmente encuentro con famosos uy se me está poniendo lentísimo what the fuck uy se me está poniendo lentísimo what the fuck qué perca se me puso lentísimo yo encuentro con famosos como tal que he tenido yo nunca me he encontrado una persona así famosa o persona que yo adhiere porque usualmente los contenidos que consumo no es al menos de coloco no es colombiano y en Venezuela pues si hubo por ejemplo un artista eh Norky Batista a mí me encanta esa mujer no sé en qué está ahorita pero en el momento que hacía las novelas la cuestión a mí me encantaba me tenía enamoradísimo era mi amor platónico por así decirlo y la vi en un centro comercial en Margarita comprando zapatos y yo ah mira Norky Batista en ningún momento al menos a mí se me ocurrió decir oye me voy a acercar le voy a pedir un autógrafo porque yo estaba con su familia estaba comprando estaba pasando un rato y yo me sentí en plan para que voy a venir yo a quitarle su momento a su familia que quizá lo agradece y tal pero pero o sea es como en plan está en su momento o sea otro sí famoso que conocí Humberto Vélez no conocí se hubo una como una firma de autógrafo medio clandestina por allí por unas cuestiones de de mala ay de mala planeación pero normal en plan de que o sea trato yo al menos de lo posible de recordar que estos son personas también que si hay disponibilidad de que tal que está planeado que está en la actitud estoy aquí para ver a fans y tal pues listo pero si los veo en la calle la verdad es como en plan ah mira lo vi chévere chido oh lo pasamos otra persona que conocí fue a Bobby Comedia que fue no conocí sino en plan saludando al final una foto de cuestión porque estaba en la actitud correcta en el momento correcto en la cual oye si quieren tomarse una foto tal y bueno listo una foto con Bobby Comedia tal que fui a un stand-up con un regalo que le hice a mi mamá este o sea así pasándomelo súper casual uy música ¿qué es esto? ¿no puedes oír un tono misterioso? oh what the heck is this una vez encontré un famoso y pasé largo nada más ¿ves? y está está bien o sea a veces te puede la emoción y le quieres pedir una foto está de frente oye en una foto de cuestión seguro lo van a agradecer muchísimo porque se les des un sentimiento bonito que te reconozcan en la calle pero hasta allí hay gente que hay gente que se toma confianza demasiada que era el pensamiento que yo les decía es que como yo conozco a esta persona seguro puedo hacerle todas las bromas que pueda porque yo lo conozco esa persona no te conoce a ti pero bueno ya siguiendo en el muro will of the dead something I think it's important en la voluntad de los muertos algo creo que es importante las tres hermanas están tocando las tonadas las tres hermanas están jugando a la muerte pero el timbre for this living if you want to live don't lose sight of her para los que están vivos que los que quieran vivir vivir aquí me imagino no pierdan no las pierdan de vista ok poesía es una es una oración muy ok no me gusta la música no me gusta la música honestamente este temita no me está gustando mucho o sea está bien pero no me está matando porque tengo altas expectativas porque los temas de los barcos fantasmas what the heck no tengo que perderlas de vista al parecer oh una vida mierda what the fuck esa vida fue para enseñarte que o sea no no puedo perderla nunca porque me matan es insta kill o como no puedo perderlas de vista o sea si cae igual el agua ok no puedo caer al agua porque me matan de una ok enteradísimo no puedo caer al agua what the fuck is that no 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 puedo hacer nada de verdad no me están acompañando ok esa vida está ahí para joder nada más enseñarte de que si te caes al agua peligro esto va a estar interesante por no decir menos obviamente hasta tenemos estos cabrones de aquí para allá ok o sea básicamente seguirla todo el rato sin explorar mucho más solamente seguirla todo el rato no me lo no voy a pasar de don vergas así que voy a ok ok es que me desvió un poquito y sale el cabrón me desvió o sea te ponen unos baits pero increíbles wow este video va a ser los mismos sonridos que los kremblings de dunking con posiblemente sea el mismo sonido o algo que haga alusión al sonido o sea no puedo desviarme de su camino en ningún momento o sea tengo que estar muy pendiente para ver dónde va wow esto va a estar interesante esto va a estar muy 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 interesante o sea hasta que ella no se mueva no puedo mierda no mierda me está dejando atrás ok las monedas están para decirte para dónde lo tienes que ir joder o sea que me desvió un poquito lo peor es que no tengo manera de matarlo o sea es insta kill dice que va para allá pero no va para allá realmente que cabrona está para engañarte para que no vayas más adelante que ella ni mierda mierda no te vayas no mira esa vida ahí que cabrones que cabrones es como es como una especie de auto scroll pero si se da otro auto scroll i haven't seen i haven't seen anything no lo he visto no he visto nada hola los que llegan hola davitos como estás hola sebas mierda llegué tarde el nivel como sufrí mucho oh no no me digas eso hay un poema aquí también no como antes hay algo muy misterioso ok requiere del océano cuando ella invite al océano nunca le hagas caso ¿sería eso? nunca hacerle caso cuando uy me encanta la temática amo la temática cuando te pide que vayas al océano nunca vayas al océano ok ahora es simplemente no hacerle caso cuando se vaya al océano ok es no hacerle caso cuando vaya al océano mierda mierda por supuesto ok por supuesto que iba a estar súper difícil el problema es que no agarraba las coins de Kutaka ya que quería la experiencia con solo jarrón bueno sí o sea esa es la experiencia original esa es la experiencia original dios mío esos tipos de los de las balas son las que me joden la verdad pero tampoco la pierdo de vista es mi consejo sí sí ya sé que no tengo que perderla de vista porque insta aquí la vaina o sea no está difícil al momento por el momento pero sí está truculento por así decirlo simplemente no perder la vista entonces ok toma cuando se vaya el océano no le hagas caso ok nunca diga que no está tan difícil así firmas tu sentencia de muerte sí pero oh no oh boy o sea cada vez avanzamos un poquito más avanzamos un poquito más no simplemente tengo que tener cuidado me maté ahí está ok ya sé ese tengo que ignorarlo está facilito solo perdí dos continuos como Richard mítica frase no voy a leerte Sebas porque me estás dando como que mucho spoiler de lo que se me viene entonces no te voy a leer esa parte la verdad creo que estás haciendo mucho spoiler entonces es como en plan déjame disfrutarte la experiencia dios esa bala ok perfecto simplemente ignora dios dios amiga decídete ah coño que apareció arriba farmeaste vida por si acaso si si bueno ahorita tengo 29 pero tenía 50 al momento de jugar el stage ah claro me da dios que caótico lo anterior que caótico lo anterior dios mío que caótico lo anterior que horror nunca hacerle caso cuando uy en el aire vieron todo pro ok para acá entonces ok más con esos fantasmas que siguen apareciendo no sé si matarlo no sé si matarlo la verdad es que no sé cuál es el timing para matarlo la verdad que están hablando de piratear este juego como se atreven estando tan barato en este como se atreven no 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 estando tan barato muchas gracias por el follow piratear el juego oigan a ver no se atreven ay dios mío muchas gracias a las personas que me están siguiendo no sé por qué pero muchas gracias o no muchas gracias ahorita les doy los respectivos agradecimientos como deben ser ahorita les doy los respectivos agradecimientos como deben ser oh lo agarré sin querer mierda déjeme pa ah me dio muchas gracias host muchas gracias sat sat muchas muchas gracias ay dios mío por el día qué horror va para allá tengo que simplemente tener cuidado tengo que tener cuidado no como acabo de hacer ahorita sino cuidado de verdad ok va para allá ok suena la pena matarlo a pesar de que vuelvan a aparecer luego pero si vale la pena matarlo ah poño dios mío pero decidete amiga que pasamos la parte más difícil nunca le hagas caso cuando te digas que vayas para el agua nunca le hagas caso cutaca cutaca a mindstone a mindstone a mindstone a mindstone a mindstone pero muy muy solo pero muy muy solo ok no no amiga que tome su tecito muchas gracias a ver qué me dice cutaca parece que parece que te está costando respirar quizá tenga que ver con las sombras detrás de ti deja de burlarte de mí i pulled out your cutcom what si ya llegamos a la mitad ya llegamos a la mitad vamos bien estoy bromeando estoy bromeando hoy es hoy yuca está más da más miedo que los fantasmas esta área del océano es diferente tiene una atmósfera diferente del del triángulo mágico que pasamos antes sí es llamado el océano de las sirenas y muchos navegantes han desaparecido o marineros han desaparecido cuando intenté pasar a través del área del océano escuché un sonido de de ningún lugar de un invito a sailor me acuerdo que de un marinero que invitaba algo así que llamaba el invitado nunca los rumores que nunca regresó es un rumor como ese me encanta Kutaka no sé ustedes pero Kutaka subió muchos puntos en mi favorita luego de este juego porque me encanta me encantan sus expresiones me encanta ella o sea es demasiado linda navidad está hay algo que hay de malo o sea hay algo malo fui capaz de llegar hasta aquí con la ayuda de esa tonada no no it's good to say that war because you haven't left this area yet o sea puedes decirlo fácilmente porque no has dejado esta área todavía reassure the opening at first then attack reassure asegura el oponente primero y entonces ataca porque es una práctica común y los fantasmas son solitarios eso es porque estoy segura de que traen a gente como Yuka-san no entiendo que está diciendo Kutaka no detente jdre teriyaki chicken es por eso que era broma no 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 des tanto miedo regresando a la realidad la área más este de esta zona está más allá de esta área si hay una espada china deberías poder ser capaz de encontrársela allí un poco está un poco más allá Yuka-san sí eso es correcto he estado dando lo mejor hasta ahora I'll get out of the sea area quickly saldré de tal área del océano rápidamente bueno cero ¿qué tan paciente eres? mucho la verdad creería yo que mucho vamos a ver la serenada la serenada de el camino de la derecha rhapsody of the road of the dead even if the first are the right path ya va the first is the right path the next is not always right her feeling will be a waltz that alternates like a tone que dices que dices que dices a ver incluso si el primer el primero es el camino correcto la próxima no siempre es el correcto sus sentimientos will be a waltz that alternates like a tone ok y cuando no tenemos que hacerle caso cuando no tenemos que hacerle caso tengo miedo tengo miedo honestamente a ver el primero es el correcto ok pero cuando yo sé cuando no es el camino correcto no queda de otra hay que venir por acá no queda de otra arriba abajo entonces arriba no eso se refería prueba y error no mames suerte gracias ok es prueba y error esta madre que fastidio porque de pronto se me está lagando de pronto le están dando unos lagazo no entiendo por qué pero sin razón aparente porque ahorita esta zona la pasamos bien y ahora está dando lag como vale ok el primero hay que hacerle caso ok ya veo que es un poco más obvio de lo que pensé ok hay que hacerle caso esta vez ahora ahora no hay que hacerle caso ok el próximo si le voy a hacer caso el próximo si le voy a hacer caso amiguita 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 el próximo si le voy a hacer caso y el próximo no le voy a hacer caso oh oh se fue para acá arriba ¿verdad? coño mierda mierda hay que hacer rápido 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 eso espera ¿no hay que hacerle caso? no no hay que hacerle caso ¿verdad? este no le hago caso ok no le hago caso este si le hago caso esto no le hago caso el próximo si hay que hacerle caso oh el próximo si hay que hacerle caso si hay que hacerle caso si hay que hacerle caso el próximo no hay que hacerle caso no hay que hacerle caso No hay que hacerle caso, no hay que hacerle caso... No hay que hacerle caso, no hay que hacerle caso... No hay que hacerle caso, ok, por acá. Joder, este son es larguísima. Pero bueno, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Está fácil, está... Está fácil, está fácil. Está fácil, está fácil. ¿Me dio? Are you fucking serious? Ok, ok. Sí se puede, sí se puede. Hay que hacerle caso y el próximo no. A este no hay que hacerle caso. Ok, bien. Ok. Sigue las monedas. Este sí hay que hacerle caso. El próximo no hay que hacerle caso. 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 Simplemente no hay que hacerle caso. No hay que hacerle caso. No hay que hacerle caso. Adiós. Perdón. no hay que hacerle caso 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 no se le hace caso are you fucking kidding me me desvíe demasiado me desvíe demasiado bueno voy a recuperar la vida joder está difícil ¿no? me cometí un error tonto aquí no puedo desviarme tampoco mucho de ella no pero si se tiene sentido, si estaba delimitado pero no sabía que me iba a joder entonces todo bien no se siente injusto al momento, se sintió que si fue un error no sabía los límites a este se le hace caso si la verdad ese nivel me hubiera dejado me hubiera dejado me hubiera hecho dejar el juego bueno nada este no el próximo si el próximo si se le hace caso si si se ve no es que está difícil la verdad pero bueno eso es uno que comete errores el próximo si se le hace caso dije el próximo no se le hace caso no se le hace caso el próximo no se le hace caso si es que tiene memoria no se le hace caso aquí 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 No se le hace caso Eso Próximo si se le hace caso Si se le hace caso Si se le hace caso Y a partir de ahora no se le hace caso No se le hace caso Y es cuestión de tener cuidado Cuando su Al próximo si se le hace caso Porque aquí la de eso voy a decir Si se le hace caso Si se le hace caso Y al próximo no se le hace caso No se le hace caso No se le hace caso No te obedezco No te obedezco Te vas para arriba Ok Próximo si se le hace caso Y se le hace caso Próximo no se le hace caso No se le hace caso Tengo que repetirme lo que no se le hace caso Porque si no No se le hace caso Próximo si se le hace caso Si se le hace caso Oh Que tal Oh Boys We did it Solo con oírle al cero Ya basta para mi Oh Vamos Que tal Eso no O sea Ya estoy ahí Entrenado Oh Fight Semi Spirit Sword Fighter Llegamos a la batalla señores Llegamos 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 señores Llegamos 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 Oh boy Dios 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 El final Si No se Espero Espero No me hagan spoiler Por favor Quiero sudiarme la sorpresa Un signo de Nada Ten cuidado Finalmente Nuestra larga aventura Está a punto de finalizar Si tienes Problemas peleando Es una buena idea Recordar Que Las batallas Que has hecho hasta ahora Es casi El amanecer Let's do what We Do And go Home Comfortably Hagamos lo que tengamos que hacer Y vayamos a casa Cómodamente Dios Dios Voy a subirle Voy a subirle un poquito La música Para ustedes Porque Se puede venir Temazo ¿Yo? Se puede venir Temazo ¿Yo? La Jojo Mu Es que Está Milímetros Que se le da la espanta Es un hombre Que sabe Una persona Que sabe Lo que quiere Entonces Está bien La encontré La espadachina Que Que vino Que se decía Que vino a practicar ¿Verdad? Ciertamente Hay muchos terrenos inestables En esta área Y hay muchas criaturas Poco familiares Así que Es difícil Llegar hasta aquí Siempre y cuando Estés parada Aquí Parece como Eres una persona Bastante talentosa ¿Qué quieres? Básicamente ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuáles son tus ¿Qué necesitas? Sí, básicamente Viene para verte Asistente del Hakuryokuro Dios Qué épica Demasiado badass La Yomu Después de todo Parece Parece Ok La causa De El Difícil Hakuryokuro Un excelente Asistente Quien desapareció Yo lo noté He notado eso Esta vez Cuando el incidente pasó Y el tiempo Cuando tú Fuiste a este lugar Fue exactamente El mismo El momento Que viniste El lugar Fue exactamente Lo mismo Fue una apuesta Pero Valió el esfuerzo De venir Hasta tan lejos El Hakuryokuro Estaba Was rogue Rogue Es Como en este contexto Porque es como duro Es difícil Es complicado Entonces Áspero No sé Oh cielos No sabes Nada Entonces te lo diré Claramente La cabeza O el jefe De Hakuryokuro Está En una Digamos Está 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 desatada Porque te fuiste Es un grupo De locos Rocks No sé Pícaros Hakura Rudo Por sus habitantes No sé Seguro que te mata La primera Hagan sus apuestas Sí me va a matar La primera O sea No hay apuesta Porque es algo seguro O sea Como resultado Varios de los incidentes Han ocurrido En varios lugares E incluso El área Oeste La parte oeste Donde yo vivo Ha sido dañada Lo cual Es bastante molesto Para ese momento Escuché tu historia Así que vine Para verte Así Así como estás Una buena asistente Acu Serías una buena asistente Si regresaras Y este incidente Por fin Se terminara ¿Verdad? Es historia ¿Hay alguna evidencia? No ¿Pero crees Que he venido A Una tierra Tan Tan Digamos Narrow En este concepto Es como angosto Pero Eh ¿Vine todo el camino Para decir una mentira? ¿Crees que vine Todo este camino Para decir una mentira? Cuando dejé Shiratamaro ¿Qué es eso? El Lord Made An arrangement El jefe El jefe Hizo un arreglo Conmigo El equilibrio De Shiratamaro Debe Nunca debe ser Eh Perturbado ¿Estoy bien y me alejo de las De ser ama De atender al hogar Es lo que el jefe dijo Aquí lo tradujo Bien por Eh Bien acaso No sé Es como tener Un niño egoísta ¿Quién le gusta No tener padres? Tú ¿Acaso te sientes Con ganas De Eh Molestar Al Al jefe A mi señor Molestar Si Puedes decirlo Aun si Molesta Esto es una serie De eventos Que el Que los chicos Del Hakuryoku Hicieron ¿Cuál sea la razón? Pues Digamos que Le 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 Incluso Aunque Viene Todo Este Camino Para Decirte Aun así No Me Creerías Mi señor And now We're Facing The First Ahora Que estamos Encontrándonos Por Primera Vez Es Una Tontería Cuestionar Cual Palabra Creer Deja Este Sitio Ahora Mismo De Otra Manera Enfrentarán Las Consecuencias De Haber Molestado Mi Señor Estoy Cansada De Ser De Estoy Cansada De Que siga Siendo Excelente Una Persona Sin Mucho Texto Se La Calan No Puedo Aguantarlo Más Inclusive Si te Arrastro Te Llevaré Hasta Hasta De Tu Señor Estúpida Para Gastar Mi Compasión Oh Shit Estás Listo Para Dormir Aquí Estúpido Yokai Es Es That Is This Line Esta Es La Esta Es La Línea Una Mita Fantasma Sirviente El Señor Que Tú Crees Y Yo I Tell You Which One Is Ok Entre El Señor Entre Tu Señor Y Yo Te Diré Quien Está No Correcto Ok Esa Fácil Pero Se Va a Poner Jodido Segurísimo Ah Coño Ok 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 A hidratarse Muchas gracias Zorro Disfruta Del OST Violentamente Vengase Ya podemos saltar El diálogo No pasa nada Muy bien Se salta Solo Ok Empieza Fácil Pero Luego Se pone Más Y Más Complicado No sé En qué Momento Voy a Atacarla Pero ¿Qué Dice momento 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 en qué momento tengo que atacarla ok ese es el problema no sé cuándo atacarla para cuando lo acepte del juego no sé porque nadie lo ha subido en serio tengo que subirlo yo no quiero subirlo yo me da pereza pero tengo que subirlo ok va a estar interesante esto está interesante esto se pone bueno y se pone bueno se pone buenísimo ok no es momento de atacarle holy shit No sé en qué momento atacarle Ok Ok, ok, ok Ya veo, ya veo cómo se le ataca Ok, 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 cambié de dirección, perfecto Oh, se espera la cabrona Se espera la cabrona, mira What the fuck Ay, no me digas que es Mokou I love it again Ah, me equivoqué botón ¿Es Mokou I love it again? Efectivamente Parece que se pone más rápido Ok, ok, ok Ahora sí se pone más rápido Lo que debía haber pasado con Mokou Pero ahora pasa aquí Ah, ok Me encanta, me encanta, me está gustando mucho Todos los Fs en uno, ¿qué dices? Me está gustando, me está gustando muchísimo esta pelea Me está gustando un montón esta pelea Se me olvidó que había eso Ah, el vuelto me dio, ¿en serio? Que cabrona Que cabrona Me encanta Me encanta Me está gustando muchísimo esta pelea En serio Ok Esto va a estar difícil Pero Voy a necesitar práctica para eso La verdad Voy a necesitar práctica para eso La verdad Basta Esa parte va a estar complicada Pero bueno Ya la primera parte Y la segunda La tenemos La primera parte Y la segunda La tenemos Y nos murimos Claro Muy bien Vamos 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 Que si se puede Que si se puede Hoy terminamos esta madre Si o si La concentrancia La concentrancia Ah, me dio ¿En serio? Ah Me equivoco Aguato Ok Esta parte no es difícil La verdad De vuelta me matan Casi No se pasa Ver Algo No se pasa Ok Que cabrona Que cabrona A ver Esta parte tengo que practicarla La verdad muy fuertemente Uy Dios Dios ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Las espadas en la tierra no hacen daño Solo pasa corriendo Ok Ok Gracias por el dato ¿Qué piensas? Que ha venido un ataque Mejor me espero que el ataque se vea Hasta antes de esquivar Si me mejor me espero Antes que el ataque se vea Antes de esquivar Ah Salté mucho Es que la razón por la cual Salté es precisamente para agarrar el que está más lejos Toma No quiero hacer el dash No quiero hacer el dash ¿Qué? ¿Qué? Primera vez que me das ataque Primera vez que me das ese ataque Dios mío Qué horror Qué horror A ver A ver ya Serio 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 Modo serio Modo serio Modo serio Si se puede Modo serio Modo serio Oh Perfecto Ok Vengas Ok Ah Que igualito me da Ok Vale Enteradísimo Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Casi le doy Mejor no le doy No me hago No me doy Me la doy Me la doy Porque la siguiente fase Va a estar Difícil Ok Ok A ver Ok Ah Igualito me da ¿De serio? Va a necesitar mucha práctica Dios 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 Vamos a dar aquí Un buen rato Vaya Que optimista Pudú D Uff S Dios No Nos 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 Malísimo, mal, malísimo Malísimo, todo mal Ok, puedo darle esto dos veces Ok Ok Toma Después del primer golpe recuerda que el momento presionaste el botón, fíjate en las plantas cuando regresa solo hazme un poco más rápido, al menos así lo hice fijándome en las hojas de fondo Sí, yo también, yo utilizaba el volcán para guiarme, pero cada vez que va más rápido Por ejemplo, ahí le di muy antes, ven Ahí le di muy antes, cuando pase por la planta, cuando apenas pase por la planta le doy, quizá Es que todos tenemos los mismos reflejos, ahora sí, gracias por el consejo Te dará un game over para farme bien, güey, entonces no tenemos que regresar al principio del nivel Venga, esta parte, esta parte tenemos que hacerlo perfecto Esta parte tenemos que hacerlo perfecto ¡Toma! ¡Toma! Ok Ok Perfecto Tenemos hasta para cometer hasta tres errores aquí 4 5 Siguiente fase ¿Otra vez o qué? Ok Casi, casi No Vengase, vengase, si se puede Que podemos cometer hasta otros dos errores Hasta otros dos errores Oh Oh mierda Ya veo porque dicen que es una combinación entre todos Mierda WTF No No, tengo miedo Otra vez esto Otra vez esto Otra vez esto No la cague A una alta posibilidad de que la cague, ¿verdad? ¿Es el mismo patrón? ¿Es el mismo patrón? Bueno Era el mismo patrón Era el mismo patrón Era el mismo patrón Era el mismo patrón Ok Si se puede Si se puede Ya Ya lo tengo casi 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 que nervios que nervios ok muchas gracias ahorita no puedo ver quién es pero muchas gracias ese era el que me había jodido no, no puede ser no, lo estoy haciendo malísimo no, voy a empezar de nuevo saguano, muchas gracias voy a empezar de nuevo, lo hice malísimo malísimo, malísimo malísimo, tengo que hacerlo perfecto las dos primeras fases tengo que hacerlas perfecto para poder sobrevivir la tercera que la verdad es que la que jode bastante 10 almas 10 desires 10 manos tengo que hacerlo bien tengo que hacerlo bien perfecto perfecto ok ok no está difícil no está difícil tiene truco tiene truco ok no pasa nada casi la cago pero no pasa nada esta parte es la más difícil de todas vamos vamos que si se puede venga me tardé pensaba que le iba a dar ahí no, no voy a darle hasta que hasta que concentrancia le vi muy antes no, no creo que sea esta pero bueno daré lo mejor le vi muy antes es que me estoy pienso que va a venir más rápido y no le di muy antes le di muy antes esa parte es súper difícil lo peor es que lo que viene después no debería ser tan difícil lo que viene después no debería ser tan difícil no debería ser tan difícil le di muy antes no pasa nada no debería ser difícil ok menos mal que ese ataque dash no hace nada menos mal va aja tira A ver, son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dios Son como diez, ¿no? Son como diez Doce desconocidos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo me dio eso? Pensaba que venía el otro ataque Nada que hacer Esta parte es fácil Esta parte es súper sencilla Más en la maroma que hace Que lo que ataca Esta parte No los voy a contar En el quinto ya tengo que empezar Ok, en el quinto ya tengo que empezar A darle desde el bambú Ok, ok, listo Listo, I got it Es el quinto Trece catástrofe Jajaja Todo mal Deja, déjame matar No, que horror Malísimo Ya, ya ni se que decir la verdad Titán concentrado Y tan concentrado Que ya ni se que es Una Dos Tres Cuatro Cinco Uy, le di muy antes Le di muy antes Le di muy antes Le di muy antes Momento serio, si momento serio Venga, 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 que si se pueda No me rindo No me rindo, no me rindo No me rindo Dios mío, odio que me dé uno solo, ok, odio que me dé uno solo, en serio. ¡Venga! ¡Easy! ¡Easy! ¡Vale! ¡Ya, un momento! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Ok! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Ah! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Ah! ¡Le di muy antes! ¡El bambú tiene que ser mi guía! ¡Le di muy antes! ¡Uff! ¡Quince Easy Modo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ese se puede! Ese es el único muro que tengo ahí, esa parte de rebotar la pelota, esa es la única parte difícil. ¡Es que me ha enviado la pelota! ¡No lo tengo que hacer! ¡Venga! ¿Estás steciendo! Me pica la ceja Perdón, me estaba picando la ceja El bambú esto, amigo, no lo olvides Si es que me da la ansiedad Me puede la ansiedad y le doy muy antes Pero muy antes Joder, me estaba picando la ceja Venga, si se puede Esta es la buena, esta es la buena Esta es la buena, esta es la buena ¿Por qué salte? No sé por qué pensé que iba a ser el del medio Perfecto Esta parte es fastidiosa porque como ya sé cómo hacerlo Es súper tardado No sé por qué salte No sé por qué salte Ok Venga Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hecho ¡Wuah! Le viene el momento que dices Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis No No, no Me distraje, me distraje, me distraje Dieciséis pescados Modo cero concentración activado Sí, sí, le di muy antes Le di muy antes Sí, me Ya Espabila, espabila, espabila Espabila Ya Ya Espabila Eso fue bola Avanza en la otra casilla O como se llama Casilla Ay, ¿cómo se llamaba eso? La La siguiente base Ok 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 Oh, perfecto, perfecto, ok, tenemos tres intentos, si no la cago aquí, claro, porque siempre hay posibilidad de que la cague. Casi la cago, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ok, el tema es todo lo intento. Una, dos, tres. Ah, coño, ahora me está picando todo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Le di brillantes. Dios, qué fastidio. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Verga, pero si le había dado bien. Yo juraría que se le había dado bien. No pasa nada, me está picando todo, o sea. Cuando necesito más concentración, me empieza a picar todo. Venga, concentrancia. Ok. Ah, me dio ese último. Vale, 100, no pasa nada. Porquedinância. Primero vez que me pasa eso? Ya que pense que se puede cagar o menos una vez de morir. Al menos se caga al menos una sola vez en la vida 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Por qué me tardo tanto en darles? Dios mío A hidratarse, muchas gracias por el agua ¿Qué tan desconcentrado que tu reacción bajó? Ahora 19 futuros ¿Cuántos intentos me llevará? No sé Dios mío, no hemos llegado tan lejos Pero me puse nervioso luego Salté mucho Dios mío, eso sí lo hice bien Que pereza Esta parte es la más fastidiosa porque No es difícil, es como Tienes que esperar este momento es preciso para Para atacarle, también es como que Esta parte da perecita en la verdad Además que este ataque es súper telegrafiante Ok Ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y me separa la primera vez 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Le di muy antes Le di muy antes Le di muy antes Dios mío 20 20 es el número 20 20 es el número Le di muy antes Pero es que ya casi lo tengo El número 7 es cuando hay que ponerse Súper intenso Ok, listo Son 5 y 7 Ok, listo Como cuesta, sí Como cuesta El 7 El 7 es el que jode El 7 es el que jode Simplemente tengo que estar pendiente El 7 Cuando el 7 ya se pone más rápido todavía Entonces listo Ya lo sé Puta madre Puta madre Ok 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 Ya estoy en plan Imagínate que me estoy haciendo stream Estoy jugando yo por mi cuenta Imagina eso Relajación Con calmamiento 5 y 7 Ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ok 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Le di muy antes Bueno Calmamiento, calmamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ok Ahora, ¿será que sobrevivimos a esto? No sé No sé No por la idea que la cague Pero bueno Cuando menos ya La parte difícil Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya le estoy agarrando el truquito Al otro Ya le estoy agarrando el truquito Al otro Sí, sí, no O sea Me imaginé que le iba a cagar Me imaginé, no No pasa nada Me imaginé que le iba a cagar Es que la del medio es la que me cuesta un montón Perdón Tengo que calcular bien eso No, mire, eso va ahí No, me voy a dejar matar Me voy a dejar matar No No Me voy a dejar matar Yo no estoy haciendo nada Estoy al 200% 21 minutos Estoy re nervioso Si se puede, si se puede Imagínate Si te está nervioso Imagínate como estoy yo Venga Venga, venga De la buena Déjate como estoy yo Ah, ¿cómo? Antes tenía agarrada bien esa Pero ahora Ahora me está costando un juego y parte del otro Ah, imagínate Todo mal Todo mal ¿Ese del medio me está costando ahora? No entiendo por qué No entiendo por qué ahora me está costando eso Honestamente no entiendo por qué ahora me está costando eso 31 minutos Ah, sí, es cierto Será 31 minutos Será 31 minutos 21 minutos Era otra cosa El que me cuesta es el del medio Tenía que ser muy Calculado Listo Bueno, tenemos los tres intentos Bien Ese es bueno Ese es bueno Eso es bueno Ahora me está picando todo En serio Ok 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 Ah, qué fastidio con esta rebotadera loca Ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 ¡Ah! ¡Le dio muy antes! 1 2 3 4 5 6 7 8 ¡Coño de la madre! ¡Otra vez! 1 2 3 4 5 6 7 8 ¡Le dio! ¡Dios! 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 ¡Ese 8 está maldito! ¡Adiós! ¡Ese es el último! ¡El último! Cuando me toca darle el último es que le doy un huy antes porque pienso que va a venir más rápido! ¡Me puede el nervio! ¡Me puede el nervio! ¡La verdad! No sé cómo no me dio No sé cómo no me dio eso Uff, ok, bueno perfecto, otra vez lo hicimos bien Esta parte te permite descansar Esta parte te permite descansar un poco Venga, tres intentos de nuevo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Listo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Listo! Perfecto Perfecto ¡Gracias! Esta vez no creo en nada ni en nadie No creo en nada ni en nadie Es la buena ¡Joder! Está cenito el sol, me acabo de dar cuenta ¡Toma! ¡Perfecto! Bastante fácil la verdad Yuka tienes una sombrilla y ella tiene una espada por amor a Cristo ¡Toma! ¡No hit a la primera! ¡No miss! Bien ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pues acaba el trabajo básicamente ¿Qué hay necesidad de ello? No hay necesidad de compasión Es de que perdí mi victoria Todo lo que me queda es derrota Me pregunto qué tan difícil mi cabeza está O qué tan dura mi cabeza está Yo puedo entender Es una cosa difícil de convertirse en un asistente Espero que te des cuenta con eso Espero que te des cuenta con eso, espero que te des cuenta que la manera como te jugaba fue incorrecta Solamente hice lo que pensé que era correcta Solamente hice lo que pensé que era correcta Creyendo en el Señor En el Señor Jesucristo En el Señor Jesucristo En el Señor Jesucristo En el Señor Jesucristo Apunte mi espada hacia ti ¿Pues crece en el Señor Jesucristo? Pues crees en el Señor Viva Cristo Rey Y te quedas aquí o crees en mí y regresarás al Hakuryokuro ¿Quién crees que está en lo correcto justo ahora? Ah, que épico Oh, mira volvimos aquí Nuestra señora Oh, estoy en problemas Estoy sorprendido de que un intro se había llegado tan lejos Cierra la boca Yushuko Sayori You're not sorry and annoying You're not sorry and it's annoying all the people Ok, bueno Oh cielos, una... Una acotación repentina por así decirlo ¿De qué demonios estás hablando? ¿Sabes? Tus sobrineros están siendo los que ellos quieren causando incidentes en varios lugares Eh... Cual sea la persona... Te... 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 Te achacaré la responsabilidad aquí Oh cielos, se está poniendo interesante ¿Otra vez? ¡Oh! Quería jugar un poco ¡Uf! ¡Qué mazo! ¡Qué mazo! Pero no... Tengo tiempos de decirle que... Eh... Me haré lo mejor desde el comienzo ¡Dios! ¡El temazo! Comentario repentino exacto, gracias ¡Uf! 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 Bueno, no me opongo Jajaja ¿No? ¿Quién se me opone? We're the festival of the town I'm planning to participate in Dumplings in Conscious Hell here Ok Va a haber una... Un festival en la villa Y estoy planeando participar en... En la... En la competencia de comer Dumplings Que se llevará aquí Please let me know that you are absent Because there are a ton of other things you need to do Pues hazle saber que lo vas a asistir Porque tienes muchas otras cosas que hacer ¡Quítate el traje, tú! ¡Vámonos aquí! ¡Sáquese! ¡Sáquese con ese traje! Me pregunto qué tanto... Podría aguantar arque mi corazón ¿Eh? Can't laugh in my heart like that Hold on, I can laugh ¿Me pregunto cuánto podré reír mi corazón? Ok, ok ¡Aquí vamos! I hope you... You sleep under the flower Ok, espero que desuéramos bajo las flores Maestra de las flores de las cuatro temporadas Ah, está disfrutando el temazo Yo... Yomu Yomu con Paco He vuelto ahora He regresado ¿Qué? ¿Por qué? Se supone que regresarías el siguiente mes Estaba planeado Pero... Pero oí de esta persona que algo malo estaba pasando en el Hakuryokuro Es mi deber... Eh... Me he venido cuidar a la señora, a la dueña A mi señora, a mi señor Durante el entren... Durante el periodo de entrenamiento yo lo recibí Ay... 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 Dios mío, es que esta vaina traducida como máquina Ok Así que me apure a regresar, pero... Ay... Ay... Pinche yuyuko Ay... Lo siento, Yomu, lo siento No ha dicho ni siquiera nada Al principio iba en serio, pero... Cuando lo noté, just... Me enfermé y... Me sentí como... Me sentí así Y... Y... También... Por hoy... Por favor... Eh... Perdóname... Lo haré apropiadamente... Supongo... Hmm... Bueno, que si te das cuenta de tus propias acciones Supongo que... Estará... Está bien... Sin embargo... Lo que tenemos que hacer ahora es no una explicación Pero un cobrador de la situación Causada por esa acción Por ahora necesitamos una explicación Sino... Cubrir... Eh... Cubrir... Eh... La situación causada por la... Por esa acción Todo el Hakuryokuro, incluyendo Yuruko-sama Will be engaged Pues partirán... Eh... Will be engaged in everything to resolve the incident Básicamente van a resolver el incidente Para poder ya finalizarlo por todo De una vez por todas Eh... Tall with Yuyuko-sama Slow with Asun Slow with Asun Tall with Yuyuko-sama Slow with Asun Aristo Ok... No lo siento... Pues... Ok... Parece que la dueña es... Es Yomu, la verdad De todo este... De todo este pego... Yuyuko no parece la dueña Lo que parece la dueña es Yomu Ah... Me gustaría disculparme por el... Eh... Por el respeto... Casami Yuka Le dijo por su nombre No dijo Yukarin Sino con nombre y apellido Ok... Fue bastante trabajo, pero... La cosa más difícil fue perseguirte Pero... He resuelto el incidente Y... No hay nada más que decir Esto... Cierra el caso Eres un extraño... Una persona extraña... No he... No he... Eh... Confiado en otra persona más que a la... Tiretera... ¿Qué fue lo que dijiste? No... Nada... ¿Posible próximo DLC? ¿Alice? Bueno... Lo confirmó otra vez que... Tu jardín ha sido devastado por los goblins... Confirmaré que haya sido devastado por los goblins... Sí... Sin embargo la responsabilidad no es de los goblins... Más que la dueña en sí misma... Pues sudemos y... Tengamos nuestro jardín cultivado otra vez... Entiendo... Let's give a top priority... To... That matter... Ok... Le dejamos una... Alta prioridad... En ese sentido... Es buena idea para relajarnos por un tiempo... Hasta que Yuyukasama esté lista... Guiaré hacia el cuarto de invitados... Muy bien... Ok... Ahora sí... Supongo que... Ahora sí está... Completamente... Listo... ¿Creditos? ¡Ah! ¡Waaaah! 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 ¡Qué sorpresa tan bonita! Esa Nice Breeze TV... From... Here is so wonderful... ¡Ay! Quiero sacar una captura de eso... Espérate... Quiero sacar una captura de eso... La verdad... Para la previa de YouTube... Me gusta, me gusta, me gusta... ¡Qué bonito! Vamos a guardarlo... Me encanta... Me encanta... Me encanta muy fuertemente... Momento, momento... ¡Ay Dios mío! Los créditos, los créditos... No... No voy a poder grabar la... La música... No voy a poder grabar la... La música... Lo estén... Pero... No se va a poder... Ah... Hace una buena... Hace... Una buena brisa... La vista de aquí es hermosa... Ya está... Al amanecer... No voy a poder... We are acting for a whole day... Ok... I think about it... It was a silly... Pensándolo bien... Era un incidente tonto... Don't you think... Don't you think... Don't you think... Solamente por... Por una persona perezosa... I have to get... That person to work harder... I don't know... I don't know... I don't know... Tengo que... Que esa persona trabaje más duro... Y que no se... Avergüence en el nombre de su... Propia... De su propia dueña... Por así decirlo... Sin embargo... You can also understand... Yuyuko-san's feelings... También puedes entender... Los sentimientos de Yuyuko-san... Que bonito tema... Watch out by such a stubborn... Atender... All year round... You get tired... Both physically and mentally... O sea... Estar... Estar... Siendo vigilada por una... Asistente tan terca... Creo que stubborn es como terca... Todo el... Todo el año... Debe ser cansado... Física y mentalmente... Si yo estuviera en la... Exposición de... Yuyuko-san... Yuyuko-san... Le dice san... No sé... Causa un similar incidente... Supongo que hubiera causado... Un incidente similar... Esa chica... Asistente... También debe haber pasado... Un mal rato... Dios mío... Es que hay espacios... Donde no debería haber espacios... Horrible... Sucesor... Y... 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 Confiada para la educación... De... Un gran sucesor... Eh... La cabeza del Hakuryokuro... Eh... Ella... Tiene que hacer todo eso sola... No puede... Depender de nadie... Así que... Aprende... Crece... Y... Y... Guía... Y... Y... Viviendo... Vivir con... Para llevar... Tal presión... Entiendo por qué... Tiene que ser tan... Rígida... Estuvo... Si es terco... Ok... Yuyuko-san... Es una persona... Fluent... Ok... Es a fluent person... No sé a qué se refiere con... Fluent person... O sea... La traducción como tal... Eh... Esa es porque... Esa es la razón por la cual... Se siente más responsable... Pero... Pero la... La dueña es... Tan difícil... I don't know... On the cool predecessor... But... You don't have to... Be the same person... No sé... Qué tan buen predecesor... Tienes que ser... Pero tú no tienes que ser... Eh... La misma persona... Todo el mundo es diferente... Todo el mundo tiene sus... Eh... Su... Su brillo único... Kutaka está toda filósofa... I think you... Aim... Dios mío... Es súper difícil de leer... To the head... Who can only be... Done by... Yuyuko-san... Who can only be... Done by... Responsible... Ay... Bueno... Mucho texto... Eh... Something to say... Good things... I'll praise you... A veces dices cosas buenas... Te admiro... Te... Oh no... Incluso... Jaja... Incluso... Aunque me aprecies... Solo huevos saldrán... Pincho Kutaka... Lo dijo... Well... Eso dicho... There is another circumstance over there... She won't go with me... Al... Puede haber algunas circunstancias allí... Así que... No... 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 No irá tan fácil... No... No subestimará... 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 Huevos everywhere... Pero tengo que decirle que relajen las hombros un poco... Jomu-san ha cambiado su forma de pensar un poco en este... Por este caso... Eh... Inesperadamente... La cosa... Irá bien... En el futuro... Me pregunto... Ella es... Una... Niña tan... Terca... I don't want something... To happen... No quiero que nada pase de nuevo... So... So why don't you come and see me from Tempton... ¿Por qué no vienes y me visitas? De vez en vez... Muy bien... At that time... We will serve you again... Para ese momento... Te serviremos otra vez... Te serviré otra vez? Sí! Te serviremos... Oh... Jomu-san está aquí... supongo que yuyuko está listo, vamos yuka-san regresemos y cuidemos de las flores, si no no las he cuidado durante todo el día así que tengo un montón de cosas por hacer ha sido un día tan agradable y placentero, va a ser un largo día hoy los otros créditos, valió la pena hacerlo, hey yeah, por supuesto, valió cada maldito centavo de este juego en serio shiruno, rumia, misu, mistia, rorerei se lo consiguió el perder estrés concentrado al morir muchas veces cualquier juego activo suena el flujo, entre más muerte, más estrés, más concentración thank you for playing to the end joder, o sea, cada vez que paso este juego, cada vez que lo tomo me encanta más, o sea, maldita sea, es un puto 10 de 10 amo este juego muchísimo, muchísimo, en serio valió cada maldito centavo, si y eso fue yu 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 yu, ahora sí completado al 100% creo que el let's three stage es lo último que me hubo a hacer, espero que le vaya buenísimo en steam, en serio se lo recomiendo, comprenlo en steam, apoyenlo, yo tengo siguiendo a este artista de hace muchísimo Muchísimo tiempo desde que... Ah, eso cerró sin querer. Desde que empezó a publicar los primeros cosas de esto. Y sé que el tiempo que le he dedicado, el esfuerzo, el que haya cambiado de opinión que ahora esté en Steam, pues... Es una muestra de que en plan, oye, ustedes confiaron en mí, ahora yo confío en ustedes para que compren el juego. Vayan, apoyenlo en serio. Vale muchísimo la pena. Me encanta, o sea... Quiero... Me gustaría que siguiera sacando contenido. Este contenido lo sacó relativamente rápido, porque el juego salió en marzo, si mal no estoy. Marzo, abril. Y luego se estuvo dedicando a otros juegos, y luego en... ¿Cuánto tiempo? Como en tres meses sacó el DLC, el DLC, no, el extra stage, con todos esos niveles, con todo el diseño, la música, como en tres meses. Actuó súper rapidísimo. Tres meses para un contenido como el que nos dio horas y horas, o por lo menos en los extra stage alargan el juego unas cinco horas más. Claro, es difícil, es muy difícil, pero coño, que un contenido adicional te alargue cinco horas aproximadamente, está bastante, bastante bien, la verdad. Por favor, vayan y apoyen, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Voy a dar un saludo, como siempre, a lo que es la persona que se quedaron hasta acá, como lo es Eternal Night. Sebas, muchísimas gracias. Voy a dar un saludo a los de ideología inversa, y nada, que están jugando el Genshin Impact, el Gerardo Impactado. Y nada, yo voy a ver cómo puedo hacer con lo de la música, porque la verdad, si lo, si deseo, si deseo muy fuertemente, este, subir ese OST. Tengo una duda, si subirlo a mi canal principal, pero bueno, espero no meterme en problema. Pero es que sí, ese OST merece estar en YouTube. Y ahora que está en Steam y más gente lo conoce, estoy esperando ver si alguien se anima, pero bueno. Ahora sí, bye. Gracias. Gracias.